Y bien, les seguimos donde estábamos. Estamos muriendo porque... Ah, sí, cierto, nos estábamos bajando la temperatura para poder hacer esta. Ya tengo para hacer varias. Muchas gracias. Muy bien. Se me había olvidado la piedra térmica. Sí, inteligentemente la dejé en la base. Aunque pudiera hacerme otra ahorita mismo. ¿Qué me falta? Un pico. Puedo hacerme otra ahorita aquí. La ponemos aquí, cerca de esto. Y vamos a tratar de enfriarla un poco más. Ahorita tendríamos que conseguir más de... Más de pasto. Igual voy a ponerme otra aquí. Ya tengo para hacer una nada más. Esta la voy a poner aquí y esto acá. Está a 41 grados. 40.9. Muy bien. Vámonos hacia abajo. Vamos a ponernos este. Descubrimos aquí un poco el mapa. Ya no tengo pico este. Creo que puedo sobrevivir con eso. Ya me voy a ir hacia la base. Ya me voy a ir. Este, tengo que subirme la vida. ¿Para dónde está la base? Puedo usar el agujero de gusano. Aunque... Creo yo que me bajaría más el sanity. No es una muy buena idea. Pero pues llegaría más rápido. Lo cual no sé si... Si es worth it. Creo que mejor me voy a ir caminando para... Para no perder tanto sanity ya. Porque tengo muy poco. Ahorita llegamos de volada. Y nos recuperamos. Y vamos a empezar a hacer los... Estas. Improved farm. ¿Cuántos podía ser? Ocho creo yo. Había contado. Con todas las... Poposes. También habrá que hacer esto. Lo de... Lo de la miel. Para hacer los cataplasmas. Ya ahorita que me recupero un poco más de sanity. Este... ¿Por qué me estoy... Si estoy ya sin... Las piernas térmicas es hasta 56. A ver. ¿Dónde está la... Acá está. ¿Dónde está? Me estoy asando y... Y... Me da a mí que... A ver. Dos. Dos cataplasmas. Ni modo. Tendremos que poner estas. Esta. Aquí. ¿Que me voy a morir? ¡No! ¡Idiota! No puede ser. Pero qué hijo de puta. ¡No! No, 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 no. Me voy a morir. 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 Ya. Estoy muerto. Estoy muerto. Mierda. No, 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 no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Hostia, me voy a morir. Todavía vamos. Ay, no, ¿dónde estoy? A ver. ¿Qué ocupaba? Ay, Dios mío. Corre. Corre. Que te vas a morir, hijo de puta. Corre. Corre. Que vamos a dar por terminar la serie. Si no corres, tonto. Corre, corre, corre. Como si nunca hubieras corrido. Vamos, vamos. 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 Corre, corre, corre. Yo sé que aguantas. Yo sé que puedes aguantar. ¿Cuántos ocupo? ¿Cuántos? Dos. Sí, tengo dos. Vamos. Corre, corre. Alcánzalos. Alcánzalos. Vamos. Tú puedes. Corre. Corre. Corre, mierda. Corre. Cada vez. Me estoy asando. No. Corre. Idiota. Quítate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 20, 20, 20. ¿Tengo para hacerla ya? A ver. Rápido. Ay, ay, ay. Voy a morir otra vez. No, 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 no. Ay. Vamos. Vamos, sí sobrevives. Sí sobrevives. Tú puedes. Yo sé que puedes. Yo sé que puedes. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No te preocupes. No te preocupes. Sobreviviremos. Nos vamos a poner esto. Sobreviviremos. 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 Tú, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A ver. Voy a hacer un hacha. Un hacha para hacer esto. Ahí ya tenía otra. No importa, nos gastamos esta. Hay que proteger esta cosa como si fuera lo único, lo más importante de toda nuestra vida. No te preocupes. Todo estará bien. Todo estará bien. Sobreviviremos. Sobreviviremos. Sobrevivimos y seguiremos sobreviviendo. Yo sé que podemos. A ver. Ocupo comida. Ocupo también. Sobreviviremos. Sobreviviremos, sobreviviremos, sobreviviremos. Hostia, ¿por qué se está quemando? Hola. Ya no tengo para hacer otra. Ah, miren, aquí están. Que se me laguea. Ocupo hacer dos de esas. Ocupo ciencia. Estos. Ocupo labrar piedra. ¿Piedra tengo? Sí. Tengo 68. Uno. Dos. ¿Cuántos ocupo? Ocupo dos. Voy a hacer dos de estos. Tengo espacio. A ver qué puedo arreglar. Puedo dejar. Puedo dejar esto en el piso. ¿Ya tengo dos? Muy bien. Ahora, ¿qué me falta más? No sé si me falta madera. A ver, ocupo... No quiero que se apague esta cosa. A ver, tienes que durar, 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 durar. Este... Esta, pala. A la mierda esto. Ah, que no salió toda la planta. Ah, que no salen, vaya. Y este. Bueno, pues nada más sale uno. Aprovechamos la tardecita, que a lo mejor baja un poco esta cosa. Esto ya no tiene... Mierda. Ok, ok. No importa, no importa. Vamos a ver. Esto... ¿Dónde estás? ¿Dónde? No, no, no. Aquí no ves. Es esta. Cuatro. Ocupo labrar cuatro. Ok, ok, ok. Este, vamos a llevarnos esta. No, esto no, esto no. Vienen perros. Mierda. Voy a tirar esto aquí. Voy a llevar estas. Ay, todavía está, todavía está. Muy bien, muy bien. Voy a... Voy a, voy a, voy a... Rápido, rápido. ¿Dónde está? Tengo más... Tengo 33 de estas. Voy a usar estas, esta cosa. Voy a dejar esto aquí. Y voy a refinar cuatro. Uno. Dos. Tres. Son muchos. Tengo 59. No, 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 no. Corre, verga, corre. Hostia, no puede ser otra vez. ¿Qué voy a hacer, rayos? Estoy tan lejos. Hostia, corre. Corre como un puto loco, por favor. Santo cielo, corre, Dios mío, corre. 51. Ay, Dios mío. Se me hace que vamos a palmar. Pero como unos pros. Como unos pros vamos a... Terminar esta serie. Vamos a tener que empezar otra maldita cosa. Pero como unos putos pros. No, ya, ya no alcanzamos. Este... Estamos perdidos. Perdidos y muertos. Muertos y terminada como esta serie. De... De ton... Dar... You are dead. Y... Ya... Morimos. Todo mi esfuerzo Para nada Para nada Solo 13 minutos de video 13 minutos de vida Y esperanza Todo para nada Para nada Para nada Tendremos que empezar de nuevo No puede ser esto posible No puede ser No Ahora que rayos hago Que se supone que haga Que empiece ahorita la otra serie Creo que haré Un nuevo capítulo y empezaré Otra serie Que va a ser la misma ¿Verdad? Pero Empezando otra vez de cero Si es que carga esto, claro Bueno, creo que hasta aquí voy a dejar este video Aunque dure Como 15 minutos Y ya en el siguiente En el siguiente voy a empezar La nueva partida Voy a empezar otra vez con Wilson Este Y ya que El mismo día voy a subir El nuevo video Porque pues este dura 13 minutos Y pues no hice nada Nomás me metí para morirme Y pues ya Este Haremos un nuevo Un nuevo carácter Digo Una nueva partida Con Wilson Y esperemos que ya Para la próxima Pues prepararnos más Ya sabemos Por qué Morimos En esta ocasión Y ya en la siguiente Pues no hacer las mismas cosas Los mismos errores Y pues por qué no Podemos empezar De una mejor manera Este Con A lo mejor Este Haciendo prioridades A los recursos Y a las testaciones Para No morir No morir en el intento De sobrevivir Y que esta Esta serie pueda Seguir avanzando Y tener sus frutos Que tantos queremos Y pues nada Este Ya Ya subo el Siguiente video Ahorita grabo el siguiente Y Pues Después de que suba este Pues Unas cuantas horas Subiré el otro Para que Para que lo puedan ver Y pues nada Adiós Adiós